Para las casillas distritales del 5 de junio se utilizarán a 365.380 personas insaculadas o sorteadas, de las cuales 193.100 son mujeres y 172.280 son hombres. El requisito es que su apellido paterno inicie con la letra Q, anunció este fin de semana el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Las y los ciudadanos que fueron sorteados a partir de la letra del alfabeto, cuyo apellido paterno inicie con la letra Q, nacidos en los meses de mayo y junio, serán convocados para tomar la capacitación respectiva del 9 al 31 de marzo de este año. El proceso de insaculación se realizó de manera aleatoria e imparcial en presencia de la ciudadanía, medios de comunicación y representantes de los partidos políticos. Las y los funcionarios de casilla, además de ejercer el derecho a votar, recibirán y contarán el voto de las personas de su comunidad. De esta manera, se garantizará que se respete la voluntad ciudadana. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MVM Televisión informó Joshua Ramos.